TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. En el transcurso de la mañana del día martes 22 de diciembre, en dependencia del supermercado Mayorista 10 de San Vicente, se hizo entrega de gift card para compras a la Agrupación de Cuidadores de Pacientes Postrados de San Vicente. Esta campaña nace con la finalidad como empresa de dar una ayuda social a una agrupación directamente de la Comuna de San Vicente, como es la Agrupación de Cuidadores Postrados. Esta iniciativa va en conjunto con los clientes, ya, donde los clientes por cada compra que realizaban, optaban en la compra de una gift card, y todo este dinero, el 10% de la compra que ellos realizaban con una gift card, se iba a este fondo, digamos, que a la campaña unidos salimos de esto. Esta campaña también fue enfocada en todo este tema que estamos viviendo de la pandemia, para ir en ayuda de estas personas. Todos los locales de Arica Punta Arena estaban con esta misma campaña, beneficiando a una institución o a una o dos instituciones. ¿Cómo fue que llegaron a esta institución ustedes? Bueno, eso se hizo a nivel centralizado, ya nuestra empresa en su central empezó a ubicar las agrupaciones que habían acá en San Vicente, y de acuerdo a las características de uno, la finalidad que cumplían, fue que se eligió a esta agrupación, porque principalmente es de adultos mayores. Entonces, fue una de las poblaciones más afectadas con este tema de la pandemia. Se contactó con nosotros el encargado a nivel nacional de recursos humanos, don Eduardo Alfaro, porque dentro de las bases de datos de las organizaciones sociales, le llamó la atención nuestro trabajo. Y nos comunicaba que esto es, durante este año surgió la idea de ayudar a las organizaciones locales, porque me da la impresión, o por lo que yo entendí, es que esto lo hacían a nivel nacional, tal vez alguna organización. Y debido a este estado de la pandemia, surgió la idea de ayudar en cada localidad a alguien que lo necesitara. Bueno, y ahí fue donde nosotros le hicimos ver nuestra realidad, lo que significa, acá mismo en San Vicente, a lo mejor no muchos saben de nuestra agrupación, porque es una problemática, puertas adentro. La agrupación se llama ACUPAPOS, Agrupación de Cuidadores de Pacientes Postrados. Y bueno, nuestros pacientes, por su estado de postrado, están dentro de las casas, y los cuidadores, permanentemente, las 24 horas del día, con ellos, que también tienen un tremendo deterioro social, de salud y emocional, este trabajo que cada uno hace. Entonces, nosotros, como familiares de este programa del CEFAM, nos surgió la idea de agruparnos, tener una personalidad jurídica y poder apoyar este programa. Tenemos el programa del CEFAM, está atendiendo a 270 personas con esta calidad, que van niños desde un año hasta nuestros adultos mayores, que sobre 90 años. Ese es el universo, digamos, de las personas que están en nuestra comunidad con esta realidad. Nosotros estamos dentro de las organizaciones comunitarias de acá, de la municipalidad, estamos también en trabajo directo y constante con el personal del programa del CEFAM. Ahí está el director de este programa, Roberto Luco, que es un enfermero, y también está el asistente social del programa. Entonces, a través de ellos pueden llegar a nuestra agrupación. También nosotros hacemos un llamado a la comunidad, que muchas veces hay muchas personas que quieren prestar alguna ayuda solidaria. Se necesita mucha ayuda, porque no podemos, por estar cuidando nuestros postrados, no podemos estar haciendo actividades para juntar dinero, o actividades de ir a visitar. Se necesita mucha gente que pueda, que tenga disponibilidad de tiempo. TVO Informa, es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17, y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor. Con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas. Horario continuado de lunes a sábado. Y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp. Más 569-47-57-6919. Genaro, Lisboa, número 346. Local 1, San Vicente de Tahuatahua.